... Esta es una obra que está ejecutando una UTE de cuatro empresas. Está Obras Andinas, que es una empresa San Rafaelina, Ceosa Construcciones, PAMAR y Hugo del Carmen Ojeda, que yo soy el presidente de Hugo del Carmen Ojeda, justamente. Bueno, estas son las grandes obras que la Argentina necesita y la provincia necesita. Esta obra hay que reconocer gran mérito acá de la gestión del intendente, de don Emir Félix, que hoy no nos puede acompañar. Ahora está don Pablo acá. Y estas obras son de larga gestión para conseguir financiamiento. Esto está financiado por la Secretaría de Energía de la Nación. Esta es una obra de infraestructura básica. San Rafael hace más de cinco años que no puede emprender una hornalla. Si ustedes construían algo en San Rafael, tenían que hacerlo en forma eléctrica. Nosotros producimos gas, tenemos todo y no teníamos esta infraestructura. Esta es una obra estratégica. Son 50 kilómetros de caños que vamos a instalar. Ahora estamos interconectando con el gasoducto Gazande, que es el que cruza Chile. Estamos acá, a 36 kilómetros del punto donde estamos parados en este momento, es el punto de empalme. De ahí se inyecta gas a este caño, a este gasoducto. Vamos a llegar a la zona del arco. En el arco se hace una planta de regulación y de ahí nos vamos con 14 kilómetros de caño hacia Plaza España. Y para que ustedes tengan una anécdota que es pintoresca, el gasoducto donde vamos a empalmar lo hice con mi padre cuando yo tenía 25 años. Así que acá hace 37 años que no se entierra un caño de esta magnitud. Es un hoy y un mañana para San Rafael, para toda la zona sur. No solo para San Rafael, General Alvear y demás. Esta es una obra muy intensiva en gente y en equipos. Nosotros acá tenemos más de 70 personas, tenemos 15 soldadores calificados trabajando. Para que ustedes entiendan, la mano de obra que se utiliza en estas obras es altísimamente calificada. Cada uno de estos muchachos que está acá, estos hombres que están soldando, tuvo que pasar por un examen, rendir, se le hacen todo tipo de ensayos. Cada costura que están haciendo ellos se está gamagrafiando. Gamagrafiando es como si a ustedes le sacan una tomografía. Costura por costura, al 100%. Cada uno de estos soldadores pone un cuño en su trabajo. Si el hombre comete muchos errores, la misma inspección, nos pide que lo retiremos y lo cambiemos. Este gasoducto lo queremos terminar de soldar en un mes y pico y ahí entramos para la ciudad. Esta es una obra, acá hay 15 equipos viales, tiendetubo, equipo pesado. Acá tenemos un avance de 2 kilómetros de área y 1,5 kilómetro. El ciclo nuestro de trabajo es así, lo primero que arranca es la apertura de pista, que es lo que ustedes han visto, que es este desmonte para poder... Detrás de eso viene el desfile, que es poner un caño adelante del otro y detrás de eso recién ahí arranca la soldadura, que es la fase que ustedes están viendo hoy día.